Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info No quiero estar armado, no quiero estar blindado No quiero usar un casco, no quiero ver disparos No quiero ver soldados viéndose otra batalla No quiero ser la letra de un puzzle que no acaba No quiero ver el eco de una noche cautiva Ni ser parte de un juego que mueven desde arriba Me niego a ser el chivo de un susto impertinente Pero es para ser tanto mal que me obligan a iniciar Un día de revolución rabiosa No quiero estar cansado, ni sentirme asustado No quiero hablar despacio, ni sentirme asustado Como un monje encerrado A menos estar en casa, sin moscas infectadas Libre de ese virus Pero es para ser tanto mal que me obligan a iniciar Un día de revolución rabiosa Hace tanto mal que me obligan a iniciar Un día de revolución rabiosa 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 No quiero estar armado No quiero estar armado No quiero estar brindado No quiero estar armado No quiero estar armado No quiero estar armado Pero es para ser tanto mal que me obligan a iniciar Un día de revolución rabiosa Hacen tanto mal